en los precios. Ángel, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Pablo, Cristian y Emiliano aquí en la Finur. Hola chicos, ¿cómo les va? Bien. Buenos días y para ustedes y todas, ¿qué tal, Cacho? Un gusto. Bueno, gracias, gracias como siempre, Cacho, por atendernos. ¿Cómo lo estás notando esto del aumento? Me imagino que esto no es de este mes de febrero, pero es una constante ya, ¿no? Sobre los productos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que nosotros estamos viviendo una situación muy delicada. Porque esto es lo peor que nos puede estar pasando con respecto a la inflación, ¿está bien? Creemos que es lo más regresivo que existe, porque nosotros que no somos ningún tipo de formador de precios, estamos pasando por un muy mal momento, no alcanzamos a reponer muchas veces la mercadería, ¿está bien? Con los precios que están subiendo día a día. Cacho, con respecto a esto, ¿preocupa en el sector? Porque a ver, me imagino que si los precios aumentan, para ustedes tal vez es más difícil vender, la gente va a empezar a comprar lo justo, a ustedes, a los almaceneros, al almacenero, al de barrio, al que está siempre con la familia, al que es prácticamente un amigo. ¿Los preocupa esta situación? Sí, nosotros advertimos ya hace un tiempo a la fecha el problema que tenemos con la falta de ventas en la canasta básica, no solamente en la venta general, sino en la canasta básica, eso es lo más preocupante, ¿está bien? ¿Qué productos son los que más le faltan, Cacho? Y un ejemplo bajo, la venta de aceite, la venta de hierba, que me recuerdo la de harina, también. O sea, ese fue el problema que estamos viendo en lo que es la canasta básica. Bueno, Cacho, para conocer un poco la metodología y el mundo del almacenero, ¿cómo es todo el proceso y la cadena de comercialización? Desde que se produce, una vez que llega el distribuidor con los productos al local, en este caso en particular el tuyo, vos vas remarcando de acuerdo a lo que se puede, en un 10, 50, 100%, ¿cómo se trabaja esos números y cómo sacas? Para que usted tenga una idea, nosotros somos los últimos eslabones de la cadena comercial, nosotros somos trasladistas, no somos formadores de precios, ¿está bien? Nosotros compramos y vendemos. Como el sistema, la ecuación nuestra es que una vez que venga el producto, tratar de comprar lo mejor que podamos, tratar de comprar todo lo que es de promociones que nosotros los productores nos ofertan y trasladarlo a nuestros clientes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hoy nos encontramos, un ejemplo, ¿no? Compramos cuatro, un paquete, un pack de bulto cerrado de hierba. Sí. ¿Está bien? Entonces nosotros vendemos el pack de bulto cerrado, lo vendemos y pedimos a otro. Cuando lo pedimos al otro, ya viene con un 10, un 12% de aumento. Entonces ahí es cuando dejas de perseguir la centralidad y cuando vas a exponerlo, porque bueno, la centralidad que obtenés va viviendo, va gastando, va pagando, va asumiendo compromisos. Eso no es obvio, la presión cristal que tenemos hoy no es nada, es muy asfixiante, entonces seguimos en ese sismo, ¿está bien? Entonces cada vez que en vez de comprar el pack, ya lo tenemos que comprar el medio, y la cifra descapitalizando totalmente. Por eso pasa que cierran un montón de negocios. Hoy vamos a tener un porcentaje muy alto de cierre de negocios, de nuestra magnitud, digamos, de nuestros maestros cubiertos. ¿Qué notás, Ángel, particularmente que la gente compra menos? No digo que no lo compra, pero digo, qué sé yo, el pan antes compraba un kilo, ahora compra 20 pesos, digo, ¿en qué cosa puntualmente ves que la gente compra menos? Y la gente, a ver, la gente sigue consumiendo lo que consume habitualmente. Lo que pasa es que, como lo dijiste vos, en vez de comprar un kilo que normalmente compraba, compra 750 o medio kilo, y así sucesivamente, en todo lo mismo. Si compraba un dulce de leche de medio, ahora compra un dulce de leche de cuarzo, ¿está bien? Claro, 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 claro. Claro, ese es el tema. Va a lo justo, Cacho, la gente ya va a lo justo, ya no se permite comprar ni siquiera un poquitito de más. Entonces, ¿has notado esto, Cacho, mucho el día a día y no por ahí la compra semanal? Pues ya no se puede hablar de compra mensual, ya no sé si alguien sale a hacer el famoso pedido, pero ustedes ahí en el barrio, ¿es más día a día o tal vez más comida a comida que semanal? Sí, nosotros nos manejamos todos los días con el día a día, y cada vez notamos que la gente en el día a día, en el día a día, va trayendo, digamos, si bien digo, el poder adquisitivo y va bajando en el día a día, no solamente en la compra mensual. Nosotros tenemos clientes de compra mensuales, pero son muy pocos contados con la mano, y también disminuyen una barbaridad. Está bien, han disminuido muchísimo. Ángel, te queremos agradecer, como siempre, la amabilidad que tenés de atendernos, y bueno, vamos a seguir informando acerca de todo lo que va pasando, de esta realidad que ojalá pueda mejorar en el corto periodo, a lo que se ve difícil, pero ojalá así sea. Por favor, Chico, un gusto para usted, un saludo para usted y toda su audiencia, y muchas gracias, y a su orden. Gracias, muchas gracias. Bueno, Ángel Soria, representante de la Federación de Almaceneros, hablando acerca de...